El libro del Génesis En aquel tiempo se levantó Jacob, tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas y sus once hijos y cruzó el arroyo de Yabok. Los hizo cruzar el torrente junto con todo lo que poseía. Jacob se quedó solo y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Pero viendo que no podía vencerlo, el hombre hirió a Jacob en la articulación femoral y le dislocó el fémur mientras luchaban. El hombre le dijo, suéltame, pues ya está amaneciendo. Jacob le respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. El otro le preguntó, ¿cómo te llamas? Él le dijo, Jacob. El otro prosiguió, en adelante ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido victorioso. Jacob le dijo, dime cómo te llamas. El otro le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y ahí mismo bendijo a Jacob. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, he visto a Dios cara a cara y he quedado con vida. El sol salió después de que Jacob y los suyos pasaron Penuel y Jacob iba cojeando por haber sido herido en el nervio del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta el día de hoy el nervio del muslo. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Yo con mi apelación, vengo a tu presencia, Señor. Emane de ti la sentencia, mire en tus ojos la rectitud, aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Yo con mi apelación, vengo a tu presencia, Señor. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Yo con mi apelación, vengo a tu presencia, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme, pero yo con mi apelación, vengo a tu presencia, y al despertar, me saciaré de tu semblante. Yo con mi apelación, vengo a tu presencia, Señor. Evangelio según San Mateo Le presentaron a Jesús a un mudo, endemoniado. Y una vez expulsado el demonio, el hombre que estaba mudo, habló. La gente admirada decía, jamás se ha visto cosa parecida en Israel. Pero los fariseos decían, es por el príncipe de los demonios que le expulsa a los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión por ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dice a sus discípulos, La miez es abundante, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la miez, que envíe más obreros a su miez.